Un tema que para mi carrera es especialísimo, lo adoro, lo quiero Higno de la timba en la mujer cubana, gracias Lazarito O dame la posibilidad porque el autor es él Y lo cantamos en los años 90 y sigue hasta el día de hoy Dice así, cuando te fuiste de mí, pensaste que ibas a sufrir Y ya ves, soy feliz Ahora tengo un nuevo amor, que me brinda su calor Con ese algo más, que no sé si volver a ti Yo sé bien, que estás arrepentido Y que el tiempo, te ha hecho meditar Pero hoy es muy tarde, para volver atrás Ya no me volviendo, déjame vivir en paz Anda Vuelveme a mí Vuelveme a mí Ahí, pegadito, pegadito, rico No sé bien, que estás arrepentido Que el tiempo, que el tiempo, te ha hecho meditar Y ya fue tarde, sí, para volver atrás Ya no me volviendo, déjame vivir en paz Y ya no me volviendo, calco Y ya no me volviendo, calco Y ya no me volviendo, calco Vamos, vamos, vamos No te busques, déjame vivir en paz, vayá, que yo contigo no quiero nada Ay, pero que no, 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 no No te busques, déjame vivir en paz, vayá, que yo contigo no quiero nada Que no estás a mi lado corazón, pero en el alma no tanto No te busques, déjame vivir en paz, vayá, que yo contigo no quiero nada En el sendero de mi vida triste, apareció otro seré de mi vida, vayá Vete, que yo quiero verte, salta pa' atrás Vete, vete, ay, vete, que no quiero verte, vete a mi lado y vete ya Vete, que no quiero verte, salta pa' atrás Vete, 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 vete a mi niño del Guaymaral, así como otro me ve pasar no llore Vete, 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 vete y 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 Por el camino derecito, papito. 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 ¡Ay!